¿Por qué un joven arrogante como yo puede poner los ojos donde se le dé la gana? Es que yo creí que usted y yo... Usted y yo, Nanay. No me queda con qué, qué, de por qué o de qué, qué. Eso me saco por rogón y ofrecida. Y además resbalosa. Oiga. ¿Qué? ¿Verdad que parezco bandido? ¿Parece? No es. ¡Ay! Muchas gracias. Es lo único que yo quería saber. Y ahí Jalisco, Jalisco. Oiga, ¿por qué no me da un beso? Pues porque tengo mis escrúpulos. No importa. Estoy vacunada. ¡Ande! No tenga miedo. No, si no es que tenga miedo. Lo que pasa, mire, usted no me disgusta, Cholita. Pero pues siempre me agarra, esté muy verde. Pues siquiera deja que me madure. Usted ya está muy baleada. Es que usted no sabe que el amor es ciego, Margarito. Pues el amor es ciego, pero yo no. Pues yo tengo que ver lo que hago, ¿verdad? Pues como a la primera de cambios, luego, luego, entrale. Pues no, luego se le presenta uno un buen partido y lo pierde uno por precipitado. Bueno, pues cuando sepa lo que quiere, me avisa. Eso sí, yo le aviso a su debido tiempo. Buenos días. Buenos. ¿Es usted el fotógrafo? Si es para usted. Si es para mí, ¿qué? No digo, si es para usted, estoy a sus órdenes. Quiero unos retratos para obsequiarle a mi esposo el día de su cumpleaños. Alguna venganza, ¿eh? No, ¿por qué? Es un decir. ¿Como qué le gustaría? Me gustaría algo así como esto. A mí también, pero con ese traje se va a saber como el cavernario. No sea usted grosero. Pero no se enoje, ¿yo qué culpa tengo de que haya usted llegado tarde al reparto de caras? Cállese. Insolente, majadero. Ya verá cómo le va a ir con mi esposo en cuanto se entere que me ha insultado. ¿Su esposo? ¿Pero a lo macho es usted casado o nomás me lo dice por presumir? Ya conocerá usted a mi esposo. Ni crea que no tengo quien saque la cara por mí. Pues que la saque todos los días porque lo que soy se lo olvidó. Grosero. Lo grosero se me quita, pero lo de usted... ¿De qué mueren los quemados? Ah, pues de que no llegaron a tiempo los bomberos. ¡Pelada!